¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os quiero enseñar las últimas compritas que he hecho a Primor, así que si queréis ver con lo que he pecado quedaros, que lo voy a enseñar. Y lo primero que encontramos cuando recogemos la cajita o la traen a vuestra casa, en mi ocasión voy hasta la agencia. Voy a cerrarlo ahora porque las voy a abrir. Esto no hay que hacerlo, hay que tener ligeras en la mano, pero bueno. Bueno, cuando lo abrimos encontramos un papel de burbujas. Viene muy muy bien protegido y dentro están todos los productos. Y bueno, tengo unos cuantos productos nuevos que han salido recientemente en la web. Súper, súper económicos y tenía ganas de probarlo. Las cremas que he comprado no cuestan más de 1,99€, así que ya veis. Todo lo que os muestre estará en la cajita de info para que podáis acceder rápidamente y no perdáis tiempo. Lo primero es este pack de la casa Rebule, como se diga. Es un pack de hidratación instantánea y consta de tres productos. La crema de día, la de noche y además trae una crema de manos. Estos son los tres productos. Me gusta como vienen tubitos así como si fuera una pasta de dientes. Me parece que es súper fácil la aplicación y que la podemos meter en cualquier hueco de la maleta o del bolso. Y está protegido además del sol y demás. Esta es la cremita de día, pone que lleva ácido hialurónico, esta es la de manos y esta es la de noche que también lleva ácido hialurónico. Contienen 50 mililitros cada una. A ver, como os digo, el precio es súper súper económico, no le vamos a pedir que haga gran cosa. Pero yo creo que para hidratar puede funcionar. Ya os lo contaré cuando lo pruebe porque esta marca no la había probado nunca. Luego, de la misma casa es este serum de vitamina C, si no me equivoco. Sí, pone que es un serum activador para el rostro y es de vitamina C. Lo mismo, costaba 1,99€ y mirad toda la cantidad que trae. Bueno, aunque el bote es bastante grande y trae por aquí de producto, no es que viene el bote lleno lleno. Parece de cristal. Hay mucha gente que no le gustan este tipo de productos en botes de cristal, pero yo considero que la fórmula se conserva mucho mejor en este tipo de envases. Sí que es verdad que es peligroso, pero bueno. Es un serum que dice, promete que actúa sobre las capas de la piel, activándola, dándole energía, que vas a tener el rostro más luminoso. Ya veremos, es un serum con lo cual se pone antes de la crema hidratante. Luego de la misma firma, un serum de colágeno. Bueno, este me gustaría, porque es anti-edad, me gustaría utilizarlo por la noche y el otro de vitamina C, que da más energía, utilizarlo por las mañanas. Lo mismo, viene en un goterito. La verdad que por el precio que tiene, los envases se lo han currado muy muy bien. Ahora hay que ver el producto si funciona. Es esto de aquí. Y viene con el goterito. Ya veremos. Ya sabéis que yo no soy de comprar para el rostro productos tan tan económicos, porque me parece que no hacen bien su función. Y que a la larga terminas gastando más dinero en comprar estos productos, que comprate uno bueno. Pero vamos a darle una oportunidad y ya os comentaré a ver. Luego, de la misma marca, el serum. Serum para los ojos. Este también, al igual que el serum de rostro, es de vitamina C. La vitamina C me encanta, actúa muy muy bien en mi piel. Enseguida que me aplico productos con vitamina C, siento que se ilumina el rostro. Y bueno, para descongestionar e iluminar el contorno de ojos, me parece que puede funcionar bastante bien. Yo me acuerdo que Bifaz, la marca Bifaz que se ha hecho tan conocida, yo la empecé a comprar un tónico hace 13-14 años atrás, que me acuerdo que iba como era un estilo bazar de un moro, que vendía un montón de cosas. Y me llamó muchísimo la atención y no podía creer que un tónico tan grande sea tan barato y además que me gustara. Y era un poco como de recelo, ¿no? Porque es tan barato y que me guste, no sé. Con los años, 14 años después, Bifaz es una marca que seguramente todos y todas la conocéis. Y la verdad que la calidad de los productos es buenísima. Entonces, por eso digo, a ver, hay que darles una oportunidad. Quién sabe, dentro de 10 años, por ahí es una marca súper famosa. Luego, estos polvos matificantes de la casa Belle, de la gama hipoalergénica, que es una casa que a mí me encanta. Han sacado estos polvitos, son translúcidos, no aportan nada, nada de tono, pero dicen que funcionan muy, muy bien para matificar. Y bueno, ya os contaré qué tal funcionan. Ya sabéis que las que tengáis la piel sensible, la gama esta hipoalergénica de Belle está destinada a vosotras. Hay un montón de productos, tanto sea para ojos, para labios, bueno, una gama amplísima. Estará también en la cajita de info si queréis curiosidad. Luego, otra novedad de Catrice, que he visto un montón de reseñas y hablan maravillas, maravillas de esta base de maquillaje, es de Catrice, la HD Liquid Radiance. Pone que es de larga duración, pero lo mágico que tiene esta base, que cubre muchísimo, pero a la vez es súper liviana en la piel. Es como una segunda piel. Ya os contaré a ver qué tal. El tono este es el beige, si no me equivoco, natural beige, y viene con goterito. Yo he visto bastantes reseñas. María, por por a por pita, hace nada, creo que dos días, ha subido un vídeo sobre, una reseña sobre esta base de maquillaje, y ella tiene una piel muy, muy manchada, y la verdad que es muy ligera, la base, pero le cubre perfectamente todo. Dejaré el vídeo también si lo queréis ver en la cajita de info, porque es bastante interesante. Bueno, y los últimos dos productos, este gel limpiador de Annie Muller, sabéis que es una casa que me encanta para el rostro, limpia súper bien. Esta es para pieles mixtas, hay también para pieles sensibles y secas, y bueno, esta invertís un poquito más, pero es algo que con el tiempo la piel lo agradece, y además se amortiza muchísimo porque este bote enorme de 400ml dura meses y meses. Así que esto es súper recomendado, ya me lo habéis visto en un montón de vídeos anteriores. Bueno, y el siguiente producto que os quiero mostrar y destacar sobre todos los otros, es este producto de Clarins. Es un doble serum que promete un montón de cosas, entre ellas que reafirma el rostro, sobre todo esta parte de aquí del óvalo facial, promete que a las 8 semanas se reduce y lo define, reestructura la piel, la ilumina, bueno, que es una maravilla para el rostro. No es para mí, es para una amiga, así que ya os contaré si le ha funcionado o no. Pero bueno, tiene unas reseñas buenísimas, es lo último que ha salido en el mercado de Clarins. Y mirad, es así. Sí que es verdad que este ya es un producto de alta gama, pero promete cosas muy, muy interesantes que merece la pena invertir en este tipo de cosmética. Lo pongo así para que lo veáis. Y de regalito, se ve que estaban ahí muy entusiasmados poniendo regalitos, después de gastar casi 100 euros. Han puesto esta pegatina de perfume, ¿eh? Un súper regalito, muchas gracias. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya entretenido. Ya sabéis que cualquier duda, cualquier comentario me la ponéis aquí debajo. Últimamente estáis bastante vagos, es verdad que yo no estoy subiendo vídeos como he prometido, lo entiendo, pero si me comentáis un poquito aquí abajo, me das manito arriba, yo voy a estar muy feliz y sé que estáis del otro lado apoyándome. Y nada, que os mando un súper beso. No olvidéis seguirme en las redes sociales como Petu Zamorano. Y nada, que nos vemos muy, muy pronto. Adiós.